Lo 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 oh señoritos que os va a pasar No el falsusito o no por favor El falsusito no Oh parece ser que hay unos amigos que quieren jugar vamos a jugar vale 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 apareció al lado de ahí hola 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 chiquito no queréis jugar con mi ronchitos no hola vale es el trampero que sois muy malitos jugando con mi estándares parece un psicópata de verdad quien haya dicho que no lo sea hola hola esa señorita o la señor hito por la neja señor hito a ver yo no soy racista yo soy organizada los blancos en uno y los negros en otro ven aquí hay un pobrecita te va a doler más pero vete de aquí que está el sótano muy bonita pero yo soy mejor hay hace mucho tiempo que no soy otra vez el mismo vaya a maldita sea señorita a usted mañana le va a venir la regla si me va a enfadar más claro está yo sólo quiero jugar señorita it was at this moment that he knew he fucked up señorita que haces usted campeando qué duro aquí hay un rancito que tiene su nombre así estupendo perfecto ahora voy a por una de mis juguetes donde están mis juguetes donde juguetes por aquí cuando hay juguetes no veo juguetes míos este donde hay donde hay donde hay no veo mis juguetes no soy campeón pero yo sólo juego táctico madre mía señorito se las vais a dejar morir que malos amigos no como se nota que no queréis jugar con mis ganchitos ahora ahora señorita que no está bien que hace usted que hace usted que hace usted aquí qué hace usted aquí corre corre te he salvado qué hace usted aquí qué hace usted aquí recuérdalo 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 que te he salvado eh ah quitando a mis amigos de mis ganchitos vos aquí te quedas tú a la pos mala señorita usted cambiando otra vez usted cambiando otra vez usted necesita un escajamiento a ti no te vas a bajar nadie por mala señorita que hace usted jugando secas o está jugando así eh eh maldita hacker maldita hacker maldita hacker jajaja 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 anda que te da el cabrón jajaja oye adrián me cago en tus muertos este naka otra que la tendió pedido desgazarme a ver a encontrar mi jajaja 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 oye cuidado que yo te he salvado adriana no me seas jajaja jajaja maldita sea donde jugueti eh señor madre mía con la señorita negrita oh no pasa nada yo iré a por la vaca flaca jajaja esto es bullying bullying say no to bullying que a usted señorita que no se vayan que no se va a salir por mala ala me cago en sus muertos capullo venid los dos así 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 me gusta canchito haz tu trabajo tranquilo tengo el dedo tengo el dedo más o sea más resistente del mundo tío todos dicen lo mismo pero al final se cansan señorita no me toque los generadores macho no me campes guarro no estoy campeando yo solo juego táctico no solo me vas a escondite no te jode señorita señor madre mía madre mía madre mía oh shit oh sí muchas gracias eres un buen amigo está curándose está curándose suéltame está curándose por ahí se está curando se está curando no no usted se va a quedar aquí que te dé puto adriano señorita porque se está curando oh mira un juguete no tío yo quería ganar siempre me equivoco de botón cacaroto deja de morir señorita negrita mira para atrás tienes una sorpresa no lo sé tenemos la que detrás te va a dar and you failed no 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 se va a hacer mucho daño oh mira que tenemos aquí uno de mis amigos ganchitos si si yo sé que a ti te gusta muérete en el infierno cabrón busca la traspilla busca la traspilla gente que es que haces a ti te va a dejar tirado por delatarme cabrón no sé qué yo soy mierda qué pasa se ha dado con tu chi ta trampa no pasa nada solo escucha al principio señorita porque cae usted você vai con una buena hostia no veo que llevaba madre ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y la jugaremos otra vez, señorito!